de las redes sociales. No hay una receta mágica y no pasa de un día para otro, sino toma tiempo. Pero estas son las mejores recomendaciones de Pauline Franz, experta en relaciones públicas y en las redes sociales. Y los pasos son sencillos. O sea, con tal de que tengas una foto tuya, que sea profesional y que mantengas tu cuenta activa, o sea, que subas mínimo diariamente de uno o dos tweets, que también sean de relevancia, porque no nada más se trata de subir por subir. Luego la gente pierde interés, ¿no? Y es que lo peor que puede hacer un tuitero es subir tweets compulsivamente, porque enfada a los seguidores. ¿Y cómo obtienes seguidores? Por eso es importante saber usar el llamado hashtag o símbolo de número, el cual pones antes de una palabra para ver un sinfín de usuarios que hablan de lo mismo. Una vez que sepas usar el hashtag, vas a conectarte en cuestión de segundos con gente que comparte los mismos intereses que tú. ¿Pero cuál es la importancia de los seguidores? Pues aparentemente mucha. De hecho, existen compañías que se dedican a vender grandes cantidades de seguidores para quienes quieran promoverse en la web. Por ejemplo, Get Past Twitter Followers asegura darte mil seguidores en un día por casi 30 dólares. En Directory Pit venden 100 mil seguidores por casi 700 dólares. Pero tal negocio ocasiona controversia. Sí, mira, no se trata de seguir nada más para que te sigan a ti. La gente te va a perder el respeto, no te van a tomar en serio. En verdad considero que es importante que sigas a gente en tu industria, a gente que de verdad tengas algún interés. Y es que incluso pueden surgir anuncios o oportunidades de empleo. Y bueno, cuando ya tienes una base de seguidores y tu foto, ¿ahora qué? Es importante que tus tweets reflejen tu personalidad. No tengas miedo de ser tú mismo, de expresarte, porque yo creo que la gente valora y aprecia a gente que sea genuina. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que si tenemos nuestra cuenta en privado, la posibilidad de tener más seguidores disminuye.